Chulada Haz que más que me traiga la vida No, 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 no Ustedes de la ciudad es ruida Sí, sí Mi vida es perdón porque voy a caer No me inventes excusas que voy a creer No me hables con cara de arrepentida La verdad, tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y armar ese nuevo pecado es ante mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro Y si te perdones y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es de cara entre tu y el deseo El deseo de arrancar tus cruces de votos y besar tu cuerpo No me pidas perdón que soy vulnerable a todos tus encantos No me pidas perdón que la línea es de cara entre tu y el deseo No me pidas perdón que la línea es de cara entre tu y el deseo No me pidas perdón que la línea es de cara entre tu y el deseo No me pidas perdón que la línea es de cara entre tu y el deseo El deseo de arrancar tus cruces de segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos No me pidas perdón que la línea es de cara entre tu y el deseo No me pidas perdón que la línea es de cara entre tu y el deseo No me pidas perdón que la línea es de cara entre tu y el deseo No me pidas perdón que la línea es de cara entre tu y el deseo